Toca, 5, 6, 7, y... Un homenaje para el francés. Atrévete y salte del closet, destápate, quítate el esmalte y déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte, ay, me tiendete, saca el esmalte, frentete enfocó como fuente, sacúdete el sudor como si fuera un fight, que tú eres callejera, street fighter, eh, 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 que tú eres callejera, street fighter. Te salió idéntico. Son un covercito ahí. Un covercito ahí. La Franceli entró rompiéndonos la madre y salió rompiéndonos la madre, sí. Sí. Chile, sí. Con su... Acaríciame. Atrévete y salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte, ay, me tiendete, saca el chile, ay, me tiendete en fuego como un white, sacúdete el sudor como si fuera un fight, que tú eres callejera, quítate fuerte, ay, 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 ay. Güey, es que no su Tigerpiel, es que no so, no supero que...